Gracias a ustedes por visitarnos a nosotros y darnos esta oportunidad de esplayarnos sobre la unión, como dice usted, de tránsito y arroyito. Tenemos que agradecer a CESPAL que nos dio la oportunidad de poder unirnos a la fibra de ellos en la curva y nosotros llegar con la fibra nuestra hasta esa localidad. Y gracias a Jorge, que Jorge fue el que hizo el hincapié a que nos uniéramos y tomáramos de cabezal desde Arroyito a través de Colsecor, porque nosotros estamos tomando por Colsecor. Estamos recién iniciando con las señales, la gente todavía no está habituada a la grilla que tenemos y estamos esperando que sea bien recibido el tema del HD, porque tránsito no contaba con HD. Por eso es el motivo de que la cooperativa hizo la inversión en fibra y llegara a la ciudad de Arroyito. Nosotros siempre, acá la cooperativa estuvo adecuándose a los tiempos y a la tecnología. Dejamos un poquito la electricidad en su momento y nos abocamos a Internet y hicimos muchas inversiones para tener un buen nivel y un buen servicio de Internet. Muy a gusto de poder ya tener esto que ya lo veníamos intentando, poder hacer un enlace con alguna cooperativa, con alguna localidad. se logró con Arroyito tirar una fibra óptica. Arroyito, como ya lo dijo el gerente, muy predispuesto. Tiramos solamente hasta la localidad de La Curva, que si no tuvieramos que haberlo hecho hasta el cabezal de Arroyito. O sea que fue una inversión que la cooperativa no tuvo que hacer. Y bueno, desde la localidad de La Curva hasta este cabeza se tiró una fibra, una fibra óptica ubicada sobre los postes que la cooperativa trae a la energía eléctrica. También desde Arroyito se ubicó, se colocó un equipo de transmisor y un equipo de receptor acá en el cabezal, se dio servicio. Y bueno, esperando que acepten este cambio, siempre es para mejor. De la parte técnica esperamos que sea la mejor imagen. Estamos ahí con la gente de Arroyito siempre ajustando, no todo sale al 100%. Así que esperamos que, bueno, estos primeros momentos que se pueda aceptar como sale y de a poco ir mejorando.